El jugador de streetball, Grayson Butcher, mejor conocido como The Professor, dijo sentirse muy emocionado de estar por primera vez en México y con ello traer un mensaje a los niños de que salgan a las calles y dejen atrás los videojuegos. Pues para mí es todo un honor y me siento muy honrado porque me gusta mucho pasar este mensaje positivo en cuanto a lo que yo trabajo y este Free Stripe Dunk se trata precisamente de ese entorno propicio para los niños para que no se queden aplastados viendo la televisión o con videojuegos sino que realmente jueguen basquetbol y para mí es muy importante y significativo poder influir a los niños sobre todo en México que es la primera vez que visito el país. The Professor participará en la reinauguración de una cancha de basquetbol en el Deportivo José María Morelos y Pavón en la Delegación Miguel Hidalgo y donde también realizará una exhibición. A mí me emociona muchísimo, esto se da también en muchos otros países, a mí me encanta la idea de que vuelvan a refrescar las canchas que las inauguren. Yo no iba tanto al gimnasio sino que estaba en las calles desde niño, muy activo, persiguiendo mis objetivos y el hecho de que abra nuevas canchas pues para mí es de lo más importante y me encanta ser parte de esas inauguraciones y esas formas de dar estas canchas a los niños. Estoy feliz de que pueda ser parte de eso, para relatarlo. Butcher ha sido invitado a diferentes países en Asia Sudamérica, Sudamérica e incluso África, donde ha llevado un mensaje de promoción de la práctica del deporte, especialmente el basquetbol. Pues el mensaje para mí más que nada es que yo encontré un propósito en mi pasión desde muy joven, encontraba como algo mucho muy divertido jugar basquetbol, pasé mucho tiempo para poder cultivarlo y después se volvió una profesión, una carrera para mí. El mensaje para ustedes sería anímense a buscar esa pasión, nunca se sabe lo que pueda pasar con ella y quién sabe, a lo mejor se convierte en una profesión de muchos frutos para ustedes. Con información de Susana Cerezo y José Luis Limón e imágenes de Oscar Valencia. Notimex.